Tengo un mensaje, yo quiero también orar y pedirle al Señor su ayuda. Padre, gracias por estar celebrando Tu misericordia, celebrando estos 37 años de Tu fidelidad. Señor, gracias por Tu presencia maravillosa, gracias por el ministerio de Tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por haberme dado el mensaje que quiero ahora entregar y que sea una ofrenda, Señor, este servicio también para Ti agradable. Confío, como ha orado mi Pastor, confío en el obrar de Tu Espíritu, en el ministerio de Tu Espíritu. Y te doy las gracias porque Tú siempre nos hablas. Recibe este aplauso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Te invito a que vengas conmigo a Job, en la mitad de la Biblia, el libro de Job. He titulado a este mensaje, El Dios que rodea, basado en Job, comenzando allí en Job capítulo 1, versículo 10. Es interesante que esta declaración acerca de la vida de Job, la hace el mismo Satanás. El mismo Satanás, cuando Dios le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Entonces, Satanás dice, claro, te teme, te ama, porque Tú lo has cercado alrededor, Tú lo has rodeado, has puesto un vallado, has puesto un vallado a su alrededor, alrededor de su casa, alrededor de todo lo que tiene, lo has bendecido, pero déjame que yo lo toque, déjame que yo le haga daño y verás cómo te maldice. Y efectivamente, en la vida de Job, en la vida de todos los justos, en la vida de todos nosotros, hay también un escudo protector, hay también alrededor nuestro un muro de Dios, un vallado de Dios. Dios es un Dios que nos rodea. Dile al que está a tu lado, Dios te rodea. Amén. Avanzamos. Para poderlo ilustrar, he pensado en la atmósfera, en las capas de la atmósfera, el anterior, querido, eso, en las capas de la atmósfera, no sé si puede, eso es, que si os dais cuenta, ahí abajito está la tierra y la atmósfera tiene un escudo, lo que es la atmósfera, los gases, el aire, todo lo que son 100.000 kilómetros con los diferentes niveles, son como esferas alrededor de la tierra y en la parte de abajo, en la troposfera, ahí es donde tiene lugar la vida. Avanzamos una, lo que se llama la biosfera, bios, vida y esfera, es una capa donde nosotros podemos vivir, que es el primer cielo, por decirlo así, los gases, la parte de la atmósfera más pegadita a la tierra por la fuerza de la gravedad y también todo lo que es el litoral, todo lo que es la tierra y el mar, donde se produce la vida, biosfera, la esfera donde está la vida. Pues por decirlo así, en la vida de Job hay una zoe esfera, yo le llamo una zoe esfera, zoe es vida de Dios, es decir, una esfera protegiendo a Job, protegiendo su casa y lo que eran las posesiones en la tierra. Vosotros sabéis que ese escudo protector, esas esferas que son la atmósfera, protegen a la tierra de los rayos del sol, si no literalmente nos achicharraríamos, pero tenemos la capa de ozono, tenemos la protección también de la atmósfera para que los meteoritos no lleguen a dañar la tierra. Dios lo ha hecho todo tan bello, tan perfecto. Pues también alrededor de nuestra vida hay una zoe esfera, hay una bendición de Dios que nos rodea, que nos guarda y que nos protege a todos los hijos y las hijas de Dios. Pero fíjate, incluso en la gracia común, es decir, los que no son hijos de Dios se benefician del cuidado y de la misericordia de Dios. O sea, si fuese por el diablo, achicharraría la tierra. Avanza una. El diablo se convertiría en una especie de meteorito destructor. Ya la raza humana y este planeta tan bello hubiese acabado. Dios rodea, Dios es nuestro escudo protector, pero fíjate como Satanás también, lo vemos en el libro más antiguo de la Biblia, que se cree que es el libro de Job, lo vemos rodeando a Satanás la tierra. Le pregunta el Señor, ¿de dónde viene Satanás? Y responde, es Job capítulo 1, versículo ahora 7. ¿De dónde viene Satanás? Dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Entonces el diablo también rodea, pero el diablo rodea para destruir, para encontrar brechas por donde colarse. El diablo rodea para matar, robar y destruir, para hacer el mal. Solo que no podía colarse por ninguna área en la vida de Job. Job estaba consagradito para el Señor, era un príncipe de Dios. Y por eso se queja y dice, tú le tienes, yo estoy rodeando la tierra. Y dice Dios, ¿te has fijado en mi siervo Job? Sí, sí, pero él te ama y te bendice porque es que tú lo has rodeado. Entonces el diablo estaba rodeando la tierra, pero Dios estaba rodeando a Job y a su familia. Y tú lo has bendecido y por eso te ama. Ahora quítale la protección y verás si no te maldice. Avanzamos y efectivamente Dios le quita algo de la protección y se manifiesta la naturaleza del diablo que no tiene ninguna compasión, que no tiene ninguna piedad. Automáticamente en un solo día, como diciendo el diablo, que no se me haga tarde, voy a aprovechar este momento. Y en un solo día lo arruina, en un solo día le mata a los hijos. Y después en el siguiente día dice, piel por piel, dice Satanás a Dios, piel por piel, quítale la salud y verás como no te maldice. Ya sabéis la historia. Y entonces Dios le da permiso y dice, no le toquen la vida. Porque Dios sigue rodeando a Job. Aunque ahora mismo le ha dado un permiso al diablo para entrar en esa zoesfera, en esa esfera de la protección. Le ha dado un permiso y el diablo hace, Job lo vemos como lleno de dolor, como una podrida llaga. Lo vemos en un ay, achicharrado, no muere porque Dios le tiene sustentada la vida. Pero si fuese por el diablo, lo acaba, porque es así. El diablo es destructor. El otro personaje que ha experimentado esta clase de crisis en la Biblia es ni más ni menos que el Hijo de Dios. Jesucristo también, desde el Getsemaní hasta la Cruz del Calvario, el Padre retiró su protección y el diablo llegó con todo para aniquilar al Hijo de Dios, para torturar, para acabar con el Hijo de Dios, incluso lo físico, pero también lo emocional, lo espiritual. Un ataque como un meteorito. En el caso de Job no murió. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él muere en la Cruz del Calvario. Pero, incluso en el caso de Job, y también avanzamos, sucede con nuestro Señor, con el Señor Jesucristo, hay una esfera muy importante para cada uno de nosotros. Hay un estar rodeados de nuestros seres queridos. Y a Job lo vemos solito, igual que a Jesús. Jesús está, hoy hemos celebrado la Santa Cena, y está en la Pascua con los discípulos, rodeado de sus amigos, rodeado de su gente. Pero automáticamente que Dios retira esa protección, lo vemos solo ir hasta la Cruz, rodeado por la oscuridad. En el caso de Job, su esposa se retira y dice, maldice a Dios y muérete, no aguanta la prueba. Y los amigos que están cerca, en lugar de callarse, de condolerse, de consolarlo, están ahí, después de un tiempo le comienzan a acusar, a ser incluso parte de su aflicción, que con amigos así, ¿quién necesita? Enemigos, ¿verdad? A Job lo vemos solo, no saben rodearlo en la crisis. Sabéis que se ha hecho una encuesta en España preguntándole a las personas qué es para ellos importante en su felicidad. Y me ha llamado la atención que la mayoría de las personas han dicho que más allá de bienes materiales, salud, lo que se suele responder, después de la crisis, de la pandemia que hemos vivido, el estar rodeados de seres queridos, de amigos y de familia, es imprescindible para nuestra felicidad. Y eso es así para todos nosotros. En el tsunami de 2004, un tsunami, nunca ha habido algo así, murieron más de 300.000 personas. O sea, ese tsunami arrasó en el Océano Índico, como sabéis. Pues unos misioneros hicieron una investigación, la gente quedó sin hogar, deshecha, llorando, llorando a sus fallecidos. Y ellos llegaron a la conclusión, hicieron un estudio, llegaron a la conclusión que la única forma de remontarse después de una crisis tan fuerte, era los que tenían, estaban rodeados, más allá de tener casa, los que estaban rodeados de apoyo, una iglesia local, un amigo, unos familiares, esos eran los que podían remontarse y a su vez ayudar a otros. Y esta pandemia para todos nosotros ha sido una prueba. Para todos nosotros lo hemos vivido. En medio de esta crisis hay personas que han entrado en sus hogares, en ese tiempo de confinamiento, y después toda la presión que se ha vivido social, y muchos han enloquecido, o muchos se han sentido quebrados interiormente. ¿Por qué? Una de las cosas que ha marcado la diferencia es, si tú estabas rodeado, si tú realmente, por ejemplo, en el caso nuestro, pues disfrutamos el tiempo en casa. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Porque pudimos estar, incluso parar un celá, y estar con mi esposa, con los hijos, con la iglesia, conectados a través de los medios. Pero ¿cuánta gente se ha sentido sola? Y se han incluso incrementado los problemas de depresión, o de temor, o de ansiedad. Porque todos necesitamos estar rodeados. Dile al que está a tu lado, necesito que me rodees, por favor. Aquí en Estados Unidos, el Instituto Barna y otros institutos han estudiado la profesión de pastor, el oficio de pastor. Y han visto que es uno de los más difíciles que hay. Alrededor del 70% de los ministros se sienten solos. Que están siempre en el rol de dar, en el rol de pastor, pero realmente no se sienten rodeados o suficientemente acompañados. Y por eso hay un gran tanto por ciento de personas que empiezan en el ministerio y abandonan. Porque nosotros también, como seres humanos, necesitamos tener amigos, necesitamos tener compañeros, necesitamos tener el cariño y el calor de la iglesia. ¿No es cierto? Así es, así es. Por eso, el diablo, una de las tácticas que usa, avanzamos, es, como bien sabemos, 1 Pedro lo dice, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, alrededor, rodeando, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, la táctica de los leones, cuando están cazando, recuerdo el mensaje que trajo el pastor, ahí del solo, cuán oportuno ese mensaje. Y la táctica de los leones es sacar de la manada, de estar rodeados por mis hermanos, sacar de la manada. Y entonces, el enemigo rodea como rodeó a Job. Rodea para devorar, para atacar y destruir. ¿Cuál es la estrategia del Espíritu del Señor? Todo lo contrario. En primer lugar, el Espíritu del Señor, cuando estamos en crisis, cuando estamos en necesidad, lo que hace es conectarnos con la presencia de Dios. El salmista, el rey David, fíjate lo que dice en el versículo 3, del Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mi, eso está rodeado, esto no es poesía, David estuvo rodeado por enemigos, pero dice David, no temerá mi corazón. Eso es muy poderoso. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué David puede decir eso? Versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza, sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Cuántas veces hemos sentido los problemas a nuestro alrededor, la oscuridad, presiones, pero en la presencia de Dios, Él nos levanta, en la presencia de Dios, Él nos rodea, y podemos cantar triunfantes sobre nuestros enemigos. Pero no solamente nos conecta con su Espíritu, con su presencia, sino que nos rodea de los justos. Dice en el Salmo 142, versículo 3, es David que está escribiendo en el desierto, en la cueva, perseguido, Saúl lo quiere destruir, y dice, en el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra, le dice al Señor, y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Se ha sentido solo, se ha sentido desamparado, y se está lamentando en la presencia de Dios, pero cuando te lamentas en la presencia de Dios, viene también su ayuda, viene también su auxilio, porque dice en el versículo 7, saca mi alma de la cárcel. ¿Alguna vez has sentido tu alma en la cárcel? No estaba en la cárcel, estaba en una cueva, estaba en el desierto, pero David sentía su alma en la cárcel, y le dice al Señor, saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Y entonces profetiza, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Entonces David está reconociendo, aunque ahora me siento en una cárcel, en una soledad, pero te estoy cantando a ti, porque tú estás conmigo, y eso es lo más importante. Pero yo también sé que tú me vas a rodear de los justos, que van a ser valientes, que van a ser compañeros y amigos para mí. Y el Espíritu del Señor, eso es lo que hace, nos conecta con la iglesia, nos conecta con los justos, con los temerosos de Dios. Amén. Conocemos, avanzamos, el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, ama a tu prójimo. ¿Cuál es la gran comisión? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Pero el Señor está hablando en este tiempo de la gran colaboración. ¿Qué es la gran colaboración, mis hermanos? Avanzamos. La gran colaboración es que necesitamos al cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo nos necesita también a nosotros. Sonríe alguien cerca y dile, yo te necesito, mi hermano. Yo os confieso que estoy como nunca disfrutando la belleza y la riqueza del cuerpo de Cristo. Estoy disfrutando esa gran familia que Dios me ha dado y que está en todo lugar de la tierra, en todas las naciones de la tierra. Ahora, por ejemplo, que estamos en un momento ministerial llevando la televisión vida a otras ciudades y no llegamos allí como que la obra acaba de empezar porque llegamos nosotros como si tuviésemos el complejo de Mesías. Mesías ya hubo uno que murió en la cruz del Calvario. A esa ciudad donde llegamos, a esa ciudad donde llegamos, hay una obra de siglos probablemente, de décadas. Nos conectamos con el cuerpo de Cristo. Sumamos, somos parte de lo que Dios está haciendo en esa ciudad y te das cuenta que Dios tiene un pueblo en todo lugar, en todo lugar de la tierra. Dios tiene un remanente de fieles, de justos. Dios tiene justos con los que me rodea. Separados del cuerpo, nada podemos hacer. Juan Carlos, no es así. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero es que Jesús no es solo, Él es la cabeza, pero luego está el cuerpo. Entonces, podemos también trasladar esta verdad separados de Él, nada podemos hacer. Pero separados del cuerpo, nada podemos hacer. ¿No es cierto? Cada uno de nosotros necesitamos tener personas a nuestro lado que nos ayuden. Tener con nombres, con apellidos, amigos, hermanos con los que podamos confesar nuestras debilidades, nuestros problemas, descargar nuestro corazón. Gente con la que yo pueda reír, con la que yo pueda llorar también, además de mis pastores, está rodeados. Amén. Aleluya. En el segundo libro de la Biblia, el Génesis, vemos que si el diablo rodea para esa maldad, para esa destrucción, el Señor rodea para todo lo contrario, el Señor rodea para dar vida. En Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, y la tierra estaba y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios rodeando la tierra para destruir las tinieblas con su luz, para llenar de vida lo que estaba vacío, para traer orden y gobierno donde había desorden. Y nosotros en este tiempo, mis hermanos, ¿podemos ver al Espíritu así hoy? Porque la tierra está también en un panorama similar, llena de oscuridad, de caos. Las noticias, si te pones a ver las noticias, es que te enfermas. No digo que hay que estar desinformado, pero si solamente están recibiendo noticias, cada rato malas, malas, malas y entras en zozobra, entras en ansiedad. Es una realidad y más por los tiempos delfín que hay vanidad, caos, desorden, tinieblas, pero el Espíritu del Señor está rodeando, el Espíritu del Señor se está moviendo, Él nos dice yo soy un escudo alrededor de ti, yo rodeo, yo no dejo de moverme, aleluya. El Señor cuando Él quiere hacer algo rodea. ¿Qué hace el Señor cuando quiere hacer algo? Rodea. Cuando Él quiere convertir a alguien, Él rodea. Dice en Hechos capítulo 9 versículo 3 hablando de la conversión de Saulo de Tarso, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y después cuando Él cuenta su conversión Él enfatiza me rodeó una luz, me rodeó. Es la luz del Señor que viene a destruir las tinieblas. Es como que el Señor viene a la vida no sea la tuya pero a la mía vino y quitó mis ojos de pecador, quitó mis ojos de religiosidad, quitó mis ojos de incredulidad y me operó y me dio una nueva visión, la visión de la fe. Aleluya. Y cayeron las escamas de los ojos. Él viene y nos rodea con su luz y quita el corazón de piedra y pone un nuevo corazón. Es una obra impresionante, es como cuando en el cuerpo entra un agente patógeno y viene las defensas, los anticuerpos del sistema defensivo viene y ataca esa enfermedad. Así Dios viene a nuestra vida y nos rodea con su amor, nos rodea con su luz, nos rodea con su sanidad para hacer el milagro de la conversión. Aleluya. Pero inmediatamente el diablo, yo cuando me convertí, curioso que una novia que nunca me había buscado más, me buscó. Y los amigos para irnos de parranda como nunca me buscaban porque el diablo veía que se le escapaba. Pero yo di gracia a Dios que me rodeó, que me dio una vanesica en mi caso que me dio unos hermanos de la iglesia que se preocuparon de mi vida y así tenemos que cuidar a los nuevitos, tenemos que rodearlos en esos primeros pasos para que el diablo no los dañe. Aleluya. El Señor nos rodea para formar. Dicen Jeremías capítulo 31 y versículo 22 ¿Hasta cuándo andarás errante o hija con tu maz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. En el contexto el profeta Jeremías está anunciando el nuevo pacto. Está cansado Dios y dice a Israel hija con tu maz que me desobedeces que yo te hablo y no me escuchas ¿Hasta cuándo? Pero entonces anuncia un nuevo pacto. Anuncia que pondrá las leyes en el corazón y las escribirá en la mente y las escribirá en el corazón. Anuncia a Dios que todos me conocerán desde el mayor hasta el menor. Anuncia a Dios que Él va a hacer algo nuevo en la tierra. ¿Hasta cuándo? Pero hay una profecía y aquí haré cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. ¿Cuándo la mujer rodea al varón? Cuando el varón está en el vientre. Cuando el varoncito está en el vientre la mujer que es la madre rodea perfectamente al varón. Aquí se está profetizando algo nuevo una nueva raza una nueva creación una nueva clase o tipo de seres humanos que comenzó con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es un anuncio del nacimiento de Jesús. Dice viene una cosa nueva un varón un varón perfecto el segundo Adán un varón que será el Mesías Salvador un varón que será el varón de Dios el hombre de Dios va a nacer la mujer rodeará al varón es María rodeando a un bebé claro mujeres embarazadas ha habido antes de Jeremías pero Jeremías está profetizando algo nuevo porque será un hombre nuevo que con él comienza una nueva creación con él comienza una nueva clase de seres humanos los que tengan los redimidos los que tengan la naturaleza de nuevo espiritual Cristo fue formado dentro de la mujer di conmigo la mujer rodea al varón y como es él somos nosotros también la mujer es la iglesia en la Biblia quien es la esposa la esposa de Cristo es la iglesia la iglesia es el útero de Dios la iglesia es el vientre de Dios donde cada uno de nosotros somos formados quizás hay alguien que dice no mira yo me convertí escuchando a tal predicador por YouTube y luego yo sigo a tal y cual ministerio y me voy alimentando pues tú eres raro tú estás en incubadora aquí se ponen a los bebés prematuros en incubadora te están dando un calorcito por la red por el internet tú estás en incubadora pero los bebés en incubadora tienen un alto riesgo un alto peligro porque lo normal es que el bebé se forme rodeada rodeado por la madre así también lo normal es que nosotros estemos dentro del útero de Dios dentro del vientre de Dios que es la iglesia y aquí somos formados para ser como el varón perfecto como Cristo Jesús el Señor nos nutre el Señor nos da vida el Señor nos hace crecer el Señor nos prepara para el cielo Dios nos rodea para formarnos también el Señor nos rodea para abonarnos esto es en Lucas 13.8 el Señor hablaba este es un año de oportunidad dicho proféticamente es un año donde Dios está dando oportunidad quiere hacer algo dice Lucas 13.8 Él entonces respondiendo le dijo Señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone entonces el Señor me ayudas Tony el Señor Él es muy bueno y Él va trabajando en nuestra vida y Él Él no quiere que el propósito suyo se pierda en ninguno de nosotros entonces Él nos va abonando nos va rodeando de palabra nos va rodeando Él sabe la vitamina que necesitamos Él es como un escultor que va rodeando y va tin 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 Él sabe lo que tiene que quitar el tin 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 hay este oído cerradito tin 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 para abrirlo a ver esta nariz esta nariz esta nariz se mete en todo esta nariz está muy grande tin 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 hay demasiado sensible tin 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 y Él va haciendo una obra en nosotros nos va rodeando que bonito es el obrar de Dios de repente Él dice aquí hay un nudo muchos tenemos nudos en el alma ¿ha visto una manguera con un nudo? ¿cómo va a fluir? entonces dice Dios aquí hay un nudo un nudo de falta de perdón ¿cómo va a fluir? déjame que yo voy y nos está rodeando y de repente Él dice aquí hay otro nudo oye aquí aquí carga una condenación una baja estima pero mi sangre te perdona y quita ese nudo del alma oye y aquí hay otro nudo más quizás alguna herida quizás algún trauma del pasado pero viene Él está rodeando para hacer una obra de activación de nuestra vida en su propósito denle un aplauso gracias Tony querido aleluya amén el Señor cuando quiere hacer algo Él rodea Él también rodea para liberar para guardar dice en Zacarías capítulo 9 verso 8 entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor porque ahora miraré con mis ojos y dice en el Salmo 5 12 porque tú oh Jehová bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor estamos rodeados por Dios estamos rodeados por el favor de Dios estamos rodeados por la misericordia de Dios estamos rodeados por la protección de Dios en las guerras de la Biblia vemos tanto en Israel como en casos personales que cuando parece que todo está perdido aparece el Señor rodeando la ciudad o rodeando una vida quizás una ciudad asediada por el enemigo el enemigo que acampa alrededor pero viene el Señor y trae liberación cuantas batallas de la Biblia que los ejércitos no podían vencer era imposible pero vino el Señor como en la de Sanáquerib y trajo el Señor rodeó y trajo liberación en el caso de Josafat Josafat digo yo aquí que activó su zoesfera tú y yo tenemos la zoesfera la esfera protectora pero se activa en el clamor a Dios Josafat había ido a la guerra con Acab casi muere Josafat este de hecho fue el día que Acab murió por una saeta entonces dice que segunda crónica 18-31 cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat dijeron este es el rey de Israel y lo rodearon para pelear pero Josafat no estaba solo ni tú y yo nunca estamos solos y Josafat dice que clamó activó su zoesfera activó su escudo protector oh Señor líbrame Dios es bueno porque el Señor podía haber dicho tú te has metido solo en ese lío pero el Señor vino en su ayuda Él le ayudó y apartó de Él a los enemigos que luego mataron al rey de Israel Acab cuántas veces mis hermanos el Señor nos ha librado como pueblo como familia o nos ha librado personalmente hemos clamado y lo que parecía imposible para Dios todo es posible lo que parecía difícil para Dios fue fácil abrió el camino donde no había el camino me gustaría que buscaras conmigo en Apocalipsis capítulo 20 porque después del milenio se anuncia versículo 7 un momento impresionante en la tierra donde parece que Dios ha dejado solo a su campamento a su ciudad es un momento digo yo de definición de todos los corazones como pasó en el cielo que se definieron los ángeles que estaban a favor del diablo y los ángeles que siguieron fieles a Dios en este momento del fin del milenio mira lo que sucedió Apocalipsis 27 cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones o sea ahí comienza a rodear el diablo con su mentira a rodear con su rebelión a rodear a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar y efectivamente consigue engañar Dios es como que Dios lo deja suelto para que se se pruebe para que el hombre pueda escoger con libertad si quiere estar de parte de Jesús del Mesías o quiere estar de parte de la oscuridad del engañador verso 9 y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada es algo que probablemente va a suceder esto no es metáfora probablemente esto va a suceder en el futuro y esas naciones rebeldes rodean el campamento de los santos y la ciudad amada y son muchos más no hay esperanza pero ya está ha pasado lo que tenía que pasar ya el Señor ha visto quienes quieren seguirlo a Él y quienes quieren seguir a la serpiente y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre entonces mis hermanos aunque parezcamos menos aunque parezcamos pocos aunque parece que que vamos contra corriente que hay muchos que están rebeldes contra Dios que se burlan de nuestra fe pero no temamos porque el Señor nuestro Padre nos guarda nos cuida nos ama nos rodea y Dios va a estar con nosotros en la hora difícil venga lo que venga porque solo Dios sabe lo que está por venir a la tierra pero nosotros no somos como los que no tienen esperanza tenemos un Dios que nos rodea denle un aplauso a Él aleluya amén hoy en día a Israel la querrían borrar del mapa a la nación de Israel esa pequeñita nación está rodeada de enemigos y la querrían destruir más allá de la defensa militar de Israel o de cualquier aliado es Dios es Dios el que guarda a Israel es Dios el que guarda porque todavía tiene un plan y un propósito con la nación de Israel y de la misma manera Él nos guarda a nosotros su manada pequeña Él dijo no temáis manada pequeña a mi Padre le ha placido daros el reino entonces en Juan capítulo 10 verso 27 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre yo y el Padre somos uno uno somos entonces mirad hermanos aquí tengo un caramelito y esto es así está diciendo Jesús nadie las puede arrebatar de mi mano ayúdame entonces aquí tienes la mano de Jesús aquí tienes la mano de Jesús tú y yo somos el caramelito de acuerdo y dicen mis ovejas me siguen y yo les doy vida eterna nadie las puede arrebatar de mi mano mi Padre que me las dio Él es el mayor de todos y nadie las puede arrebatar de su mano y ahí en medio quedamos tú y yo rodeado por la mano del Hijo y por la mano del Padre ahí estamos tú y yo aleluya y quizás tú dices oye Juan Carlos y el Espíritu Santo el Espíritu Santo está en medio dice Salmo 46.5 Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al clarear la mañana el Espíritu Santo está aquí mira esto de aquí que es el papelito esto es sólo el caparazón el cuerpo el cuerpo que envuelve pero el Espíritu Santo está dentro de ti dentro de mí el Padre el Hijo y el Espíritu Santo dentro de ti de mí toma Tony para un caramelito para guardarnos quizás el diablo puede dañar el papelito pero nuestro espíritu y nuestra vida están en las manos de Dios aleluya gloria a Dios y si lo permite si lo haces porque Dios lo permite como en el caso de Job porque tiene un propósito diferentes clases de rodear es muy importante que veas esto conmigo hay cuatro clases de rodear en primer lugar está el rodear de la muralla ¿el rodear de qué? eso tiene que ver con el cuerpo con la iglesia el rodear de la muralla dice el Salmo 125.2 como Jerusalén tiene montes alrededor de ella así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre amén luego está el rodear más cercano y personal que es el rodear del escudo lo hemos cantado esta misma mañana dice el Salmo 3 verso 3 más tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza eso no es fácil decirlo cuando te echan del trono tienes que salir de Jerusalén tu propio hijo se ha revelado te ha traicionado y otros que tú creías que estaban de tu parte se han puesto de parte de Absalón y tú cantar esto y decir más tú todo eso es verdad todo eso es verdad más tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza Aleluya Gloria a Dios Avanzamos una luego está el rodear de la paternidad en el Salmo 139 verso 5 dice David en el contexto en el Salmo que habla de ser entretejidos en el vientre de que sus ojos vieron nuestro embrión dice detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano es como nosotros los padres ¿verdad? que aunque los hijos están pero siempre estamos rodeándolos en nuestro amor siempre estamos pendientes de su necesidad pendientes de ellos a veces les dejamos que parece que que no estamos ahí pero estamos ahí para lo que haga falta ¿verdad? pero cuando se hacen grandes también cuando se hacen grandes seguimos por allí los ojos pendientes cuanto más nuestro Dios es nuestro Padre que nos ama que nos cuida que no nos quita el ojo de encima dice el Salmo 32 7 tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás muchos dolores habrá para el impío mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia ¿os habéis dado cuenta mis hermanos proféticamente que el Padre nos ha dado en este tiempo de dificultad en estos días de temores de oscuridad todo lo que ha pasado en las naciones ¿cuántos cantos nos ha dado de libertad? nos ha rodeado porque está comprobado que la voz del Padre y la voz de la Madre infunden paz al niño desde el vientre cuando luego son más mayorcitos la voz de los Padres da seguridad ¿no es cierto? y la voz de nuestro Padre está ahí nos rodea con cánticos de liberación y nos dice yo estoy a tu lado yo cumpliré mi propósito en ti decirle a justo que le irá bien tu vida está en mi cuidado está en mis manos y nos rodea alábale por la voz del Padre dale un aplauso a esa voz del Padre amén aleluya y luego está el rodear del abrazo hemos visto hasta ahora que cuando Él rodea es para convertir formar abonar liberar guardar pero el Señor también nos rodea simplemente para amarnos hemos visto también diferentes clases de rodear el rodear de la muralla es más externo digamos para todo todo el pueblo el rodear del escudo más cercano el rodear de su paternidad pero luego está el rodear de su abrazo Cantares dice la sulamita su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace y sabes una cosa aunque Dios permita que el enemigo traspase la muralla aunque Dios permita incluso que atraviese el escudo aunque hay momentos que como Jesús en Gesemaní dijo Abba y ahí en Gesemaní sentía esa angustia de lo que le venía y dijo Abba Padre Papá Abba y hay momentos así que atravesamos en algún momento de nuestra vida pero hay algo que nunca nos puede dejar a los hijos de Dios y en la seguridad de su abrazo en la seguridad de que Él nos tiene entre sus brazos esto es una locura porque aún pasando por un valle de sombra de muerte aún pasando por un momento de crisis de escasez aún pasando por un momento donde te sientes solo aún pasando por un momento de dolor de enfermedad tú sabes que tu padre te está abrazando que Él es tu descanso que Él es tu fortaleza que Él es tu refrigerio eso no lo puede decir nadie más son los hijos de Dios porque Él dijo yo estaré como todos los días y hasta el fin del mundo aleluya no nos puede quitar el diablo nos pueden quitar cualquier cosa pero el gozo que tenemos nada no nos puede quitar la paz que tenemos nada nos la puede quitar este mundo no nos la dio y este mundo no nos la puede quitar amén es la forma más tierna y cercana de rodear el abrazar y aquí os dejo esta palabra que ha sido declarada la palabra más bella del castellano abrazar con el alma así es como Dios abraza Dios apapacha se usa esa palabra apapachar de papá apapachar cuando yo llegué a pastorear en Bolivia ayúdame Tony está predicando ahí conmigo y cuando yo llegué a vivir en Bolivia me quedaba extrañado porque los hermanos se abrazaban así mira y yo decía pero que clase de abrazo es ese y le protestaba incluso luego ya comencé a vivir allí y vi como se suda con ese clima amazónico está siempre sudado y comprendí porque se abrazan así pero aún sudado hay que apapachar los psiquiatras dicen que a partir de los 8 segundos se libera la oxitocina o sea que hay que hay que dar un abrazo eso y que la persona se quiere y tú porque tenemos una deuda de abrazo de estos tres años tenemos una deuda de abrazo y hay que abrazar al hermano verdad que sí aleluya pero Dios dile al que está a tu lado Dios te apapacha ven conmigo a Mateo capítulo 27 Mateo capítulo 27 versículo 26 Mateo 27 versículo 26 desde el momento en el que vea la imagen por favor desde el momento de del gesemaní así como he dicho en la vida de Job salvando las distancias el padre el padre quita la zoesfera el el está rodeando a su hijo porque el hijo ahora tiene que ir solo a la cruz representando al hombre y el pecado del hombre y desde ese primer momento lo rodean los guardias y comienza todo lo que fue el proceso si os dais cuenta el padre tiene que estar a la distancia tiene que que volver su rostro pero Jesús está rodeado por hordas del diablo espíritus de maldad soldados romanos su propio pueblo gritando crucifícale sus discípulos no están cerca están lejos dice Mateo capítulo 27 y verso 26 entonces le soltó a Barrabás pero a Jesús después de hacerle azotar le entregó para que fuera crucificado entonces los soldados del del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana y eso es la cohorte es una unidad militar compuesta de varias centurias varias centurias porque había una costumbre de soltar a un preso y que hicieran lo que quisieran con él como un payaso que lo maltrataran como le pasó a Sansón que los filisteos hicieron lo que quisieron al inocente al santo al justo lo soltaron allí y varios varios cientos de soltados romanos sanguinarios le desnudan verso 28 le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y una vara en su mano derecha y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza después de haberse burlado de él le quitaron el manto le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle el padre mis hermanos dicen en el salmo número 22 el padre permitió que el hijo fuese rodeado por esos malvados salmo 22 12 es un salmo profético dice me han rodeado muchos toros fuertes toros de bazán me han cercado verso 16 porque perros me han rodeado me ha acercado cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies mis hermanos nuestro señor el cordero que estaba allí en nuestro lugar el probó la ausencia la soledad el probó el estar rodeado el golpe del meteorito el golpe de la furia del mal para que el que él muriese en soledad eso garantiza que nosotros cada uno de nosotros tengamos el abrazo del padre asegurado para siempre el padre no lo rodeó para poderte rodear el padre no lo abrazó para podernos abrazar el padre lo dejó solo en la cruz para que tú y yo nunca estemos solos jamás en toda la eternidad aleluya dice en el salmo 23 verso 5 es un salmo también profético tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos ahí están los enemigos rodeándonos pero el padre nos dice a nosotros que somos sus hijos siéntate a mi mesa y nos pone una mesa y nos unge con unción y él nos bendice con su bien y con su misericordia aunque los enemigos nos rodean el padre está rodeándonos el padre está poniendo mesa para cada uno de nosotros aleluya denle un aplauso fuerte a nuestro Dios gracias Señor ahora si Dios y estoy terminando es el Dios que rodea nosotros que somos sus hijos somos el pueblo que rodea di conmigo somos el pueblo que rodea dile que está a tu lado somos los que saben rodear en primer lugar debemos rodear a nuestros pastores y a los hermanos que están en necesidad en Hechos 14 20 vemos que Pablo ha sido apedreado en listra ha quedado muerto muchos creemos que fue llevado al tercer cielo en ese momento o sea Pablo está allí la multitud lo ha apedreado lo ha rodeado y lo ha apedreado y ha quedado muerto y un puñado de discípulos que parece que no tienen poder pero tenemos mucho poder porque somos los hijos y las hijas de Dios entonces rodearon al apóstol esto lo he aprendido yo aquí con ustedes yo no estoy trayendo nada nuevo lo que yo estoy trayendo es un mensaje de Dios de que sigamos rodeando al que está en necesidad de que sigamos rodeando a nuestros pastores de que sigamos rodeando Dios nos está hablando de que rodeamos y dice pero rodeándole Hechos 14 20 rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe wow que sorpresa se llevaría el diablo que sorpresa se llevarían los que apedrearon cuando el apóstol resucitó fue levantado porque hubo una iglesia que lo supo rodear que le dio ese calor hermanos y yo creo esto que cuando estamos unidos y nos rodeamos unos a otros somos invencibles somos invencibles pero tenemos que rodear al que está caído el que está caído no es para dejarlo en el camino es para rodearlo y que se levante de nuevo y que gozo da que gozo da cuando de repente hay un hermano que ha estado fuera que ha estado rodeado por el león porque lo ha apartado de la manada y hemos estado orando por esas vidas por los pródigos por los que se desanimaron por los que cayeron hemos estado rodeándolos con las oraciones hemos estado orando por ellos y de nuevo los vemos en la casa del Padre que gozo da ver que otra vez el Señor los levanta y sigue adelante su propósito amén ¿cuántos se comprometen a seguir rodeando a nuestros pastores? a cada uno de nuestros líderes a cada uno de nuestros pastores y su familia los rodeamos también debemos aprender a rodear el altar Salmo 26 6 Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar oh Jehová entonces fijaos como conecta el salmista la integridad con la adoración cuando vivimos cerca del altar vivimos una vida de pureza de inocencia el altar es para los adoradores y los adoradores son para el altar el estar cerca de la adoración cerca de la comunión con Dios nos mantiene en santidad y nos mantiene en integridad entonces debemos abrazar el altar debemos amar celar el altar somos los sacerdotes del nuevo pacto y fijaos como los levitas acampaban alrededor del tabernáculo los levitas tenían el deber de guardar la casa de Dios y nosotros no vamos a dejar la casa de Dios para que alguien profesional la cuide nosotros vamos a rodear el altar nosotros vamos a rodear la casa nosotros vamos a estar en los negocios del Padre cuanto dicen amén y vamos a abrazar y vamos a cuidar porque somos los sacerdotes del nuevo pacto aleluya también hay en Hebreos 11.30 esta verdad por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días tenemos que rodear lo que Dios nos llama a conquistar Dios instruyó por medio del Capitán rodearéis la ciudad todos los hombres de guerra con el arca de la presencia rodeaban rodearon siete días rodear la ciudad fue la instrucción entonces yo yo tengo que rodear tengo que saber rodear aquello que Dios me ha prometido o sea Dios promete la tierra prometida pero hay que pisarla Caleb la pisó y Caleb la reclamó y Caleb recordó lo que me prometió el Señor cuando yo era más joven ha llegado el tiempo y yo reclamo la parte del propósito de Dios que me corresponde entonces las promesas de Dios hay que arrebatarlas el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza nada va a venir así fácil nada va a venir solo hay que pisar hay que pisar hay que reclamar en oración amén cuántos quieren ver en la tierra donde Dios nos ha puesto almas que se conviertan iglesias del reino abiertas impactando la ciudad cuántos quieren ver despertares de Dios cuántos quieren ver maravillas milagros de Dios todo eso lo tenemos que reclamar lo tenemos que pisar lo tenemos que visualizar lo tenemos que pedir en oración a Dios hay que pisarlo todo lo que Dios tiene para ti tu formación hay que rodearlo hay que no solo lo sigo lo persigo lo cazo para los solteros paso al siguiente punto reclama la persona que Dios Señor la persona que tú tienes para mí o si me tengo que quedar solo como el apóstol Pablo pues Señor ya sabes lo que tienes que hacer ayúdame Señor ten misericordia el ministerio que tú tienes para mí no me va a venir lejos yo voy a estar cerca aprendiendo de mis pastores sirviendo en lo que haga falta en las cosas de Dios como un ayudante más rodeando lo que yo sé que Dios tiene para entregar a mi vida lo recibe y también amén aleluya y también rodear a la nueva generación rodear a la nueva generación nuestros niños que el diablo el diablo va por ellos el diablo va por los jóvenes sin piedad sin ningún tipo de misericordia este es un momento en el que Atalía estaba usurpando el trono había matado a todos los descendientes de Ococía o sea había hecho una matanza de todos los que podían ser un rival un posible rey y Joyada el sacerdote guardó la vida del rey guardó la vida de Joás Joás tenía apenas siete años pero Joyada se levantó en contra de ese espíritu de Atalía en la que ata y la que lía y se levantó en contra de Atalía y le dice a los levitas le dice los levitas rodearán al rey por todas partes ¿cómo tenemos que rodear a nuestros hijos? por todas partes y cada uno tendrá sus armas en la mano cualquiera que entre en la casa que muera y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga vamos sin obsesionarnos tampoco porque hay padres que llaman helicóptero que agobian a sus hijos que no les dejan ni equivocarse no les dejan ni... o sea tenemos que confiar que Dios también los ama a nuestros hijos y Dios los va a cuidar también ¿verdad? hacer nuestra parte y nuestra parte y nuestra parte es que ellos deben reinar ellos deben llegar a reinar ellos deben llegar a ocupar los lugares que ahora ocupamos nosotros ellos son el futuro ellos son los sucesores ellos son los discípulos y los vamos a rodear en oración y los vamos a rodear en amor y los vamos a rodear en seguridad y los vamos a rodear en enseñanza y los vamos a rodear la manada el rebaño de Dios y al espíritu de Atalía que se vaya a atar y a liar en otra parte lo reprendemos en el nombre de Jesús nos levantamos en contra de todo lo que venga ningún arma forjada va a prosperar contra mi casa ninguna arma forjada va a prosperar contra nuestras generaciones en el nombre de Jesús Aleluya Amén Job estaba asediado pero la mano del Señor seguía como antes he dicho aunque el cerco protector fue retirado y el diablo entró el abrazo del Padre seguía Dios dice que consideremos la paciencia de Job y consideremos el fin del proceder de Dios que el Señor es compasivo y misericordioso a Job al final el Señor lo restauró avanza una al final vemos como Dios lo restaura lo abrazo en una nueva dimensión de intimidad nos decía el Pastor Héctor el jueves disfruta tu prueba tremendo eso porque en las pruebas está más cerca porque en las pruebas nos abraza más porque sabemos que no es mi final el final lo tiene mi Dios Él sabe cuál es Él sabe lo que está haciendo conmigo Él sabe cuál es mi final lo abraza pero incluso lo rodea no le cambió la esposa le siguió conservando la esposa y le dio 10 hijos nuevos y hasta le dice ora por tus amigos así que no le cambió los amigos cambió a los amigos me imagino pero no le cambió a los amigos lo rodeó de nuevo igual con el Hijo al Hijo lo resucitó no lo dejó solo en la tumba aunque rodearon la tumba para que no sacaran el cuerpo era imposible retener al que es la resurrección y la vida y al tercer día resucitó aleluya imparable y vino a la presencia y el Padre lo abrazó yo me imagino ese momento que el Padre lo abrazó y el Padre lo sentó a la diestra y lo rodeó de la adoración de todos los ángeles de la adoración de todos los creados ahora le damos la gloria y la honra al Cordero de Dios a Cristo Jesús dice en Apocalipsis capítulo 4 y alrededor del trono había 24 tronos ¿cómo estaban los tronos? rodeando y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas Apocalipsis 4 6 y delante del trono voy a pedir que vengan los adoradores y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás di conmigo yo estaré allí mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 5 verso 11 y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno te pones de pie conmigo para darle la gloria digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén aleluya gloria ahora nosotros rodeamos el padre lo dejó solo pero ahora está rodeado eternamente y ahí ahí estamos nosotros por el espíritu y eternamente estamos entonces que nos ha dicho hoy el señor déjate déjate rodear por el señor dice ahora que está a tu lado déjate rodear por el señor dile también déjate rodear por su iglesia todos lo necesitamos que nos ha dicho también que aprendamos a rodear por supuesto con la mascarilla pero hay que apapachar en este día cuando termine el culto hay que dar un abrazo de esos rompehuesos ahí amén aleluya y que tal si lo cantamos que tal si lo proclamamos esto mismo que Dios nos ha hablado él es el Dios que nos rodea padre yo te doy gracias por tu palabra señor esta seguridad este consuelo que tú nos das gracias padre no tememos porque tu luz vence la oscuridad porque tu amor echa el temor porque tú cumplirás tu propósito vivimos para ti vivimos en torno a tu altar alrededor de tu altar y no nos queremos alejar padre querido yo te pido que hasta la venida del señor podamos ser esa iglesia que sabe rodear y aunque vengan nuevas tribulaciones temblores de guerras nosotros sabemos que cada mañana tú nos cuidas tú nos ayudas al clarear la mañana tú eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los rescata proclamamos tu victoria en este día señor y te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor en el nombre de Jesús amén amén aleluya este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos y nos despedimos a la próxima y nos despedimos a la próxima